Yo creo que desde el inicio de la administración tuvimos fe, tuvimos y tenemos la confianza de que para nosotros las prioridades en el trabajo pues se iban a cumplir. Hoy para Miravalle se ha cumplido un compromiso más para la colonia y para el mismo ayuntamiento. Bienvenidos a esta colonia Miravalle aunque es muy pequeña pero sí, los poquitos que estemos los estamos recibiendo con los brazos abiertos. El nombre del proyecto, construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Loma Estrella de la colonia Miravalle con una inversión de 516.611 pesos con 0.1 centavos. La fuente de financiamiento es del ramo general 33, fondo 3, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. Construcción de 504 metros cuadrados de losas de concreto hecho en obra con una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado de 15 centímetros de espesor incluye trabajos de trazo y nivelación de terreno excavaciones por medios mecánicos y manuales tendido de base hidráulica pruebas de calidad 140 metros lineales de guarnición con concreto de 15, 20, 40. Estos asentamientos humanos requieren de la atención de los ayuntamientos tanto de esta administración como los que vienen para que se vayan resolviendo las necesidades prioritarias que son la electrificación, el agua y el drenaje. Pero también, aunque no es una obra prioritaria esta pavimentación, pero es necesaria y siendo las 14 horas 2 de la tarde con 32 minutos de este día sábado 6 de marzo del año 2021 inauguramos formalmente esta calle. Una, dos, tres. Muy bien, el aplauso, el aplauso de todos los presentes y así es que de esta manera ha quedado de manera formal inaugurada esta importante obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!